Quiero mandar un saludo para José Martínez y para el señor Fausto Rodríguez que les gusta mucho esta canción y pues con mucho cariño para ustedes Con amor para todas las mamitas chulas Y yo soy el pipiripao y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor mi chiquitita que me dices tu guayabita Ay yo soy el pipiripao y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor mi chiquitita que me dices tu guayabita Así me dicen la guayaba pero pipiripao me dicen la guayaba Porque me siguen las mujeres yo soy el hombre que las quiere Y yo no tengo carro del año mucho menos un gran marquise Uy solo tengo un Volkswagen y la compré para ti Y yo no tengo carro del año mucho menos un gran marquise Uy solo tengo un Volkswagen y la compré para ti Si me dicen la guayaba pero pipiripao me dicen la guayaba Porque me siguen las mujeres yo soy el hombre que las quiere Y ahora te voy a comprar una bicicleta pero balona Y yo soy el pipiripao y aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será que a mí me siguen las mujeres Yo soy el pipiripao y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami tengo todo lo que tú quieres Y me dicen la guayaba pero pipiripao me dicen la guayaba Ay ahorita las muchachas yo las quiero con ternura Y me dicen la guayaba porque pipiripao me dicen las mujeres Porque tengo lo que quieres Tiki tiki mamatiki Curri 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 mami Ay yo soy tu guayabita negra Tiki tiki liki tiki Y también me dicen la guayaba Porque sé que ya la quieren Tiki 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 mami Ay mi negra Tiki 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 Muchas gracias